Bienvenidos a su canal El Pasticho. En esta ocasión les traemos la sopa de alberjas verdes al estilo Angelo. Una receta tradicional italiana maravillosa, de verdad, una combinación, pocos ingredientes, un mundo de resultado. Y con el topping, inolvidable, como el primer amor. Remojamos los granos, mínimo dos horas o de un día para el otro. Esto depende mucho de la calidad del grano. Mínimo dos horas, de verdad, les va a encantar. Ponemos a calentar agua mientras tanto, se terminan de remojar los granos. El estilo Angelo es inolvidable. Agregamos ya, después de mínimo de las dos horas. Y con el topping, vaya, vaya, no hay palabras. Y a los 15 minutos van a haber espuma blanca, no hay ningún problema. Hay gente que se la quita indiferente, no afecta. Después va a ser verde cuando se comience a desintegrar el grano. De verdad, no se preocupen. Más bien, ya comienza a oler. Mezclamos de vez en cuando y estamos agregando agua. Hay gente que le gusta un poco más líquida. Hay gente que le gusta un poco más densa. A los 15 minutos agregamos un diente de ajo picado. Es un proceso simple, pero qué delicia de sopa. Les repito, cuando se sirve aquí, son mínimo dos platos. Para los niños, para los adultos, un amor inolvidable. Se los recomiendo. Hacemos el sofrito, una cebolla grande, o dos medianas y dos dientes de ajo. Con una pizca de aceite, para que salgan los azúcares de la cebolla y se caramelicen un poco. Esto es importante para el resultado. ¿Sí? Como ven, ya va cambiando. Ya se va desintegrando el grano, cambia la espuma. Pero va oliendo delicioso, solamente con el ajo. Se los recomiendo una delicia. Libre de gluten. Con mucha proteína. No se saben, no se imaginan la cantidad de proteínas que tiene, los beneficios que tiene este grano. Y cocinado así, vaya, vaya. Ahorita vamos a agregar el sofrito. A la hora y media. Los ingredientes en la parte inferior. Recuerden, ¿sí? Tienen que seguir el paso a paso. Y esta es una receta italiana. Al estilo Angelo. Es inolvidable. Se los recomiendo muchísimo. El aroma que ahorita es después del sofrito. Vaya, vaya, vaya. Ennamora. Y el topping. No hay palabras. Se los recomiendo. Sé que me van a comentar que les encantó. Que a los niños les fascinó. Esto es seguro. Esto es único. Aquí ya la tenemos terminada. Le agregamos las papitas fritas. Si hacen a la francesa, una maravilla. Lo importante es que estén crocantes. Se van a ablandar mucho. Cuando lo prueben, la combinación de la sopa con las papas fritas. Y salgo una explosión en la boca. Les va a enamorar a todos. Niños, adultos, invitados. Quien se los esté velando. Quien caigan en la cocina con los aromas de esta simple y única. Pero inolvidable sopa. De verdad. Más de un comentario. Gracias, de verdad. Espero les haya encantado. Les va a quedar mejor. Eso, ténganlo por seguro. Y más de unos cuantos les van a caer en la cocina. Gracias. Espero que la disfruten. Porque sé que lo van a hacer y que me van a escribir. Somos familia. Estamos abiertos. Cualquier comentario. Bon apetito. Gracias por seguir el canal. Por darles al like. Por sus donaciones. Bendiciones a todos.